¿Tienes el cabello áspero, frágil y sin brillo? Tal vez esté deshidratado y le hagan falta grasas naturales. Conoce los productos para cabello seco que podrías usar para tratarlo. 1. Shampoo. Las fórmulas para cabello seco son suaves y tienen activos reengrasantes, que compensan el sebo natural que se pierde con el lavado. Pueden contener ceramidas y aceites de almendras, coco o aguacate. 2. Acondicionador. Proporciona suavidad y brillo extra. Puede contener suavizantes a base de aloe, avena o caléndula. 3. Mascarillas. Pueden sustituir al acondicionador cuando el cabello es muy seco. Contienen activos hidratantes como el pantenol y nutritivos como las mantecas. 4. Cremas capilares. Suelen aplicarse una vez a la semana con un masaje estimulante. 5. Serum para puntas abiertas. Puede ayudarte si sufres de este problema común en el cabello seco. 6. Desenredantes. El cabello seco se enreda fácilmente y es sensible al cepillado enérgico. Aplicar un acondicionador y desenredar comenzando por las puntas podría facilitar el peinado. 7. Productos protectores. Si utilizas secadora, puedes aplicar antes un protector térmico con siliconas. Y si te vas a exponer al sol, usa un producto con filtro solar. Un cabello brillante y sedoso es un cabello saludable. Si el tuyo está seco, puede deberse a que no tienes hábitos adecuados y lo sometes a procedimientos que lo dañan. Consulta a un dermatólogo para que evalúe el estado y las necesidades de tu cabello. ¡Gracias por ver el video!